Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me has soñado y toda vez que me ven te me ponías en mirar Me va a intervir y de cada vez que me acaricien tú y nadie es más Que satisfazas todos mis deseos es cuestión de ti Y hasta sentirme orgulloso simplemente si mundo no es de caminar con el amado